Música Pero nos gusta poner siempre un pequeño foco chiquitito en los artistas que no están nominados. ¿Hay algún artista que a ti te haya llamado especialmente la atención? Que esté o que no esté nominado. Que no esté nominado. ¿Y que esté aquí? ¿Y que no esté? Pues creo que no está aquí, pero hay una artista nueva emergente que me gusta mucho que se llama Yudeline. Y bueno, ella, me hubiera gustado verla aquí. No sé si estará, pero... ¿Hay algún videoclip que te haya marcado especialmente, que te haya gustado? Videoclip... La verdad es que no soy muy de consumir videoclips, soy más de escuchar, porque me gusta sentir la música solo con los cascos y tal. Pero si tuviera que decirte uno... Ayer, por ejemplo, vi el último de Anita con Black Eyed Peas, que está muy guay y está ella preciosa. O sea, que te diría ese. Bueno, ha sido tu año musical. ¿Cómo haces balance? ¿Qué balance haces de este año tan vuelta a la normalidad? Ajá, pues ha sido intenso. He viajado un montón. Empecé en marzo ya viajando mucho. Ahora estoy más tranquila porque estoy terminando el álbum, pero muy contenta, muy feliz, orgullosa de todo lo que estoy haciendo. O sea, que yo creo que la música, sobre todo, hay que hacerlo todo pasito a pasito. Entonces, nada, muy contenta con lo que estoy haciendo. Has dado la palabra clave. Estoy terminando mi disco, estoy terminando mi álbum. El 2023 lleva tu nombre. ¿A qué va a sonar la Paula del 2023? Porque nos sorprendiste y mantenerse cuesta muchas veces. Pues, es algo diferente, nuevo. Yo siempre, cada vez que hago música, intento como salir de mi zona de confort cada vez un poquito más. Entonces, este álbum va a ser eso, justamente, salir un poco más de mi zona de confort. Y ya está casi terminado, de eso ya estoy preparando lo siguiente. Como que ya quiero sacar este álbum para también sacar lo próximo, que viene fuerte. O sea, que estoy muy contenta. Oye, y ya para terminar hay algo que especialmente me llama mucho la atención. Los artistas jóvenes utilizáis las redes sociales también como vehículo impulsador de vuestra música. Yo tengo una persecución cariñosa con TikTok. De esos 15 segundos de gloria, ese minuto que se viraliza mundialmente. Cuando tú compones música, aunque sea inconscientemente, ¿se piensa en eso? ¿Se piensa en ese arma tan poderosa en la que se ha convertido TikTok? Yo, la verdad que no. Yo no pienso en eso. Yo pienso en estar a gusto con lo que estoy haciendo, con lo que estoy transmitiendo y con lo que estoy sintiendo. Y sí que es verdad que luego a lo mejor puedes crear una estrategia. Yo no me encargo tanto de eso. Quizás más mi manager, mi equipo, el que tengo detrás, sí se pueden encargar más de buscar una estrategia. Pero yo no me centro en componer para TikTok, ni mucho menos. Como que yo compongo lo que a mí me sale. No voy pensando en eso. Y la última. ¿Más o menos tenemos fecha para el primer single ya que veamos de ese nuevo trabajo, más o menos en el horizonte? Pues en realidad he sacado dos singles. Empecé en junio sacando el primero que es por ti. Y acabo de sacar otro hace un par de semanas. Entonces, bueno, han sido dos adelantos. Creo que habrá un adelanto más, que es una colaboración. Y luego ya el álbum. Palabra clave. Colaboración. Dame una pista. ¿Estás esta noche aquí? Sí, está aquí. ¿Hombre, mujer? Hombre. Ya. ¿Música más próxima a tu estilo o fuera de tu estilo? Yo creo que más próxima, diría. Sí. Suficientes pistas son. Ahora hay que coger las listas y ver quién es. Paula, que lo que sea que suene, que suene como a ti te dé la gana. Exacto. Así que disfrútalo mucho. Igualmente. Un placer. Bye. Gracias. 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 Gracias.